Una de las cosas que me habéis pedido desde hace muchísimo tiempo es que viese qué hay dentro de un muñeco bebé Reborn. Aquí lo tengo y vamos a verlo. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Muy bien, pues aquí me llegó mi muñeco bebé Reborn, que ya lo he abierto para comprobar que estaba todo en orden, pero os lo voy a enseñar cómo llegó. Aquí tenemos un papelito donde viene el nombre de este muñeco bebé que pone por aquí, que se llama Sara. Bueno, no os encariñéis mucho por ponerle un nombre, porque voy a ver cómo es por dentro. Esto no es que voy a jugar, es un muñeco y vamos a ver cómo es por dentro, que me habéis pedido muchísimo. Mide aproximadamente unas 18 pulgadas, lo que vienen a ser unos 45 centímetros y pesa 4 libras, aproximadamente 1,8 kilogramos. Se supone que su fecha de nacimiento fue en mayo de 2018, la verdad es que lo tenía por aquí desde entonces, pero bueno, ha quedado por ahí aparcado hasta ahora. Bien, tenemos por aquí una foto, no sé si se corresponde, no he llegado a verla. Y por aquí tenemos a Hello Kitty y bueno, por aquí algunas notas acerca de las características de este muñeco. Vamos a abrirlo, viene todo muy bien decorado y bien envuelto. Esto fuera. Y aquí tenemos nuestro muñeco, aquí muy bien envuelto. Y por aquí tenemos algunos accesorios. Vamos a sacarlo todo. No queda nada más en la caja. Por supuesto, esto no es una caja misteriosa, ¿vale? Lo que pasa es que llega en esa caja, que también es de eBay. Bueno, pues por aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo así. Así. Y vamos a ver qué hay dentro de esta bolsita regalo, que tiene un montón de accesorios. Vamos a cortar. Así. Y vamos a ver qué es lo que se incluye. A ver, tenemos por aquí el chupete o chupón. No sé cómo lo llamáis en cada país. Se ve muy bonito. No tiene para meterlo dentro de la boca, puesto que esto suele ir con un mecanismo de imanes. Así que bueno, después veremos cómo funciona. Tenemos dentro, bueno, esto es una simple tarjeta de visita. Tenemos por aquí algunos dulces o chucherías. Un globo. Vale, así es suficiente. Listo. It's a call. Tengo unas pinzas para el pelo. Las hay en tono, bueno, pues marrón, vainilla, negro. Y tenemos por aquí también un pañal. Vale, que es de uno, que será un año, ¿no? O un mes. ¿Un mes? Será un mes, claro. Un año todavía, ¿no? Que es un bebé. Es de uno, un mes, ¿vale? Es que no tengo yo práctica con estas cosas, ¿eh? A ver si después soy capaz de ponerle el pañal. Vale, y vamos a ver cómo es el bebé, que está boca abajo. Vamos a darle la vuelta. Así. Y aquí tenemos nuestro bebé. Mirad, la verdad es que se ve muy, muy bonito y está muy bien hecho. Miradle la carita. Los labios brillan. Se supone que aquí debe haber... Vamos a probar ya el chupete. Vamos a ver. Se lo acerco el chupete. Así. Y veis, queda bien fijado. Gracias al imán que hay en este lado y se supone que dentro. Y que luego vamos a verlo, claro. Está todo, pues, maquillado con esos tonos rositas. Los ojos tienen un brillo muy bonito. Se ven también muy reales. Y vamos a ver cómo es el pelo. A ver. Vale. El pelo es pintado. Lo estamos viendo. Yo lo intento tocar, pero no se toca nada. Está todo liso. Es pintura. En las instrucciones se indicaba que toda la pintura que se utilizó en este muñeco es apta para que los niños puedan jugar con el muñeco y no va a haber ningún problema. Y además es una pintura especial que cuando se calienta, porque nosotros estamos jugando con él y pues con el roce se puede calentar un poquito, pues no se borra, ¿vale? Entonces queda muy bien fijada. Las orejitas están también con unos tonos muy conseguidos. La verdad es que tiene un realismo bastante bueno. Durante todo el vídeo voy a ir insistiendo repetidas veces que esto es un muñeco y no es un bebé de verdad, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo es el muñeco, qué ropa trae el muñeco. Vamos a ver. Le quitamos esta prenda y debajo tiene una camiseta. Así. Si alguien compra esto y tiene bebés o quiere comprarle ropa de bebés, pues es compatible completamente. Tenemos por aquí esta camiseta de una pieza de arriba a abajo. Vamos a ver también cómo es. A ver que nos encontramos debajo. A ver. Quitamos por aquí. No tiene ningún broche o botón por la parte posterior. Lo sacamos. Creo que lo estoy sacando al revés. En vez de por abajo o por arriba o bueno, no sé. Ahí está. Apartamos el gorrito, que también se ve bonito y con unos corazones. Y esta es la camiseta. Se pone por aquí hecho a mano con mucho amor. Vamos a retirar el pañal de un mes, como decíamos antes. Y aquí tenemos ya el muñeco completamente sin nada de ropa. Este es el muñeco en sí. Tenemos la cabeza, brazos y piernas, lo que sirven las extremidades, con el plástico propio de un muñeco. Y luego lo que es el cuerpo es de un tejido relleno con lo que parece que fuese fibra. Tiene un peso. Las extremidades también tienen otro peso. Es decir, no está únicamente en el cuerpo, sino que las extremidades también pesan y la cabeza también. Fijaos que si yo lo pongo así, la cabeza pesa como si fuera un bebé real. Es decir, se va hacia atrás, ¡pum! ¿Veis? ¡Pum! Entonces habría que sujetarlo como si fuera un bebé real, pues con cuidado, ¿no? Para que la cabeza no se vaya para atrás. Muy bien, lo volvemos a colocar boca arriba. Fijaos que incluso tiene aquí unas arruguitas en el cuello que están maquilladas para que se vea muy bien en la barbilla. Y así queda muchísimo más real. Las uñas las ha pintado un poquito para que brillen. Y en los pies también ha pintado las uñas con un poquito de blanco y el resto que brilla. Así que todas las partes exteriores se ven bastante reales. Voy a intentar abrirlo con mucho cuidado para después poder reconstruirlo. Vamos a ver por dónde podemos abrir. Vamos a intentar abrirlo por la parte de atrás. Así la parte de adelante siempre va a quedar un poquito mejor, en mejores condiciones. Voy a empezar a cortar así para después poder volver a coser por la zona de las costuras. Además, aquí se hace un corte en T y va a ser mejor para después abrirlo y ver qué es lo que hay dentro. Así, muy bien. Vamos a dar... Bueno, a lo mejor no hace falta. Vamos a ver si con esto es suficiente. Lo que aquí tenemos es la fibra que decíamos que podía contener para que esté blandito. Así. Y fijaos que aquí ya estamos viendo algo. Aquí hay algo. Fijaos, fijaos, fijaos. Mirad, 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 mirad. Mirad. Esto realmente parece un calcetín o una media. Vamos a seguir sacando toda la fibra. Así. Y la parte del cuerpo superior queda con esta fibra ya quitada. No se ve nada más. Vamos a retirar la fibra de la parte inferior del cuerpo. Así. Y tampoco vemos nada más dentro. Así que en el interior de momento del cuerpo lo que hemos encontrado es fibra y esta bolsa o este calcetín con algo en su interior. Vamos a ver cuánto pesa esto que tenemos aquí y que había dentro del cuerpo. 168 gramos. Y ahora vamos a ver qué hay en su interior. Qué hay dentro de este calcetín. A ver. Está enrollado dos veces. Tres veces. Muy bien. Para que no se salga nada. Y aquí ya vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay. Ahí ya se empieza a salir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Salta! Fijaos. Son cuentas de plástico parece. Sí, como si fuera arena de colores. Os lo voy a enseñar muy de cerca. Tiene un tacto parecido a la arena de la playa. Pero es de muchos colores. Se ve blanco, amarillo, verde, azul. Desde luego arena no es. Se indicaba que eran cuentas de vidrio, pero no creo que sea cristal, ¿no? Porque esto podría cortar. Así que me imagino que realmente se tratará de pequeñas partículas de plástico. Vamos a seguir viendo qué hay dentro. Vamos a ver. Voy a meter la mano en la cabeza. Y a ver si soy capaz de sacarlo. A ver. Vamos a ver. Así. Ahí va saliendo. Esta parte es de la cabeza. Vamos a ir separándolo bien para después poder reconstruirlo. A ver. Ya apenas puedo sacarlo bien. A ver. Esto de aquí. Fijaos, pues tenía bastante fibra dentro de la cabeza. Vamos a seguir sacando. No para de salir. Así. Yo creo que ya faltará poco. Creo que en la cabeza creo que no hay ninguna bolsa de peso. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Aquí hay algo. Estoy sacándolo. Mirad. Aquí. Estoy sacándolo, pero no sé si voy a poder sacarlo bien. A ver. No, 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 no. Se me va a romper. Voy a tener que cortarlo. Y así también vamos a poder ver si en la boca tiene un imán o no. Vale. Pues voy a cortar para poder sacarlo bien. Y vemos a su vez cómo es el imán que hay en la boca. Así también vemos cómo se hace un muñeco. A ver. Vamos cortando. Yo creo que hasta aquí es más que suficiente. Y ya podemos ver cómo dentro tenía esta bolsa. A ver. Por aquí. Así. Y vamos a pesarla también a ver si pesa igual. Ahí está. En este caso la cabeza tiene 200 gramos de peso. También vamos a ver, que no se nos olvide, si detrás de la boca hay un imán y cómo es. A ver. Ahí por aquí. Fibra pegada y ya se ha soltado el imán. Y aquí está. Esta es la pieza de imán que había en la parte posterior de la boca. Aquí. Estaba pegado esto. ¿Veis? Entonces cuando estaba dentro, a la altura de la boca, lo voy a colocar ahora con el dedo, lo voy a sujetar con el dedo, pues podíamos colocar el chupete así y no se caía. ¿Veis? Es un truco bastante sencillo, si alguno queréis colocar un chupete, el que queráis, pues para un muñeco que no tiene una boca imantada, lo único que tenéis que hacer es colocar un pequeño imán en su interior, pegarlo y después a un chupete le quitáis la parte esta que se muerde y le ponéis otro imán dentro. En este caso, lo que ha hecho es un trocito de tela para taparlo y pegar ese trocito de tela con silicona. Estamos viendo y vamos a ver. ¿Veis? Y aquí dentro pues pone otro imán o una pieza metálica. Bueno, es un truco bastante sencillo e ingenioso para que quien quiera pueda ponerle el chupete que quiera al muñeco que quiera. Bueno, tenemos por aquí ya la cabeza y ahora vamos a ver las extremidades. A ver si va a haber que cortar porque está bastante bien construido y no es fácil sacarlo sin cortar. Un poquito solo para ver si podemos sacar por aquí. A ver, sí, sí. ¡Ay, mirad! Aquí lo ha rellenado, pero no sé si he cortado la bolsa, pero ya veo las piedrecitas esas aquí directamente. Mirad, 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 mirad. Vale, y vamos a apoyar con cuidado el brazo a ver cuánto pesa. Vale, podríamos decir que pesa unos 100 gramos cada brazo. Vale, vamos a ver las piernas cuánto pesan. A ver, vamos a cortar también y ver si en su interior pues también tenemos esas bolsitas con las piedrecitas, con las cuentas de vidrio. Sacamos por aquí otro poquito de fibra y vamos a cortar. Vale, ahí está. Hay más fibra en su interior. Y al igual que ocurría antes, en este caso las piernas y los brazos se han rellenado con esas cuentas de vidrio de plástico, pero sin tener bolsita. Yo creo que hubiera sido interesante ponerle una bolsa también dentro para que en ningún caso se salga. Bien, vamos a ver lo que pesa. Esta forma de pesarlo ya no es muy adecuada, pero bueno, no quiero cortar toda la tela. Vamos a ver, aproximadamente pesa, bueno, pues serían yo creo que de cerca de 200 gramos. La pierna con las cuentas o el peso que hay en su interior. Muy bien, pues ya habéis visto cómo es un muñeco rebón. Ahora me toca reconstruirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chao.